¡Suscríbete al canal! En el carrito pones el código SONTITAN para tener un descuento poder comprar eso Y luego tienes en la segunda línea de descripción Instant Gaming que simplemente tienes ahí el link Tienes para comprar juegos mucho más gratos para volver a la plataforma a cualquier parte del mundo Y en la tercera tienes mi canal y en la segunda línea de subir vídeos de Pokémon y demás juegos Entonces bueno, hoy os traigo un vídeo muy interesante que es de una habilidad nueva, la fusión pero con potaras Hace un tiempo os traje la fusión pero la fusión de la danza de la fusión, es decir la de Gogeta Pero esta vez os traigo la de Vegetto con potaras que yo creo que os va a molar mucho Así que bueno, vamos a ver que tal va, es esta Son estos dos personajes que hay, si no me equivoco Que veis que tienen distintos ataques, por cierto Así que bueno, vamos a hacer primero el de abajo y luego el de arriba Y bueno, os tengo que decir que por cierto, muchas gracias por el apoyo Porque hablé sobre subir Niche for Speed Most Wanted, no, Niche for Speed Heat, el nuevo juego de Niche for Speed que sale el 8 de noviembre Que por cierto es que tengo unas ganas porque yo siempre fui un fanático de Niche for Speed y jugando los Niche for Speed Me pasé todos los juegos al 100% y por lo tanto pues me hace mucha ilusión de que os mole la idea de que los suba O sea, sinceramente me mola mucho Y los subiré, rollo extra, tendréis vuestra dosis de Xenoverse 2 como siempre Y luego tendréis pues Niche for Speed Heat también, que haré capítulos pasándome el modo historia y demás Bueno, llevamos un Goku, que Goku es Goku, sabes, entonces esto va a ser bastante easy peasy squishy Vamos a ver si lo puedo sacar volando Para cargar aquí Y fusionarnos Vamos allá No, no me deja, no me deja fusionarme What? Vale, vamos a ver si lo lanzo volando Ok, ahí estamos, perfecto No me deja fusionarme Porque, ahora, allá vamos Come on, Bellida Como mola, chaval Pam, pam Oh Como mola Como mola tú Bellido No ha dicho nada No has dicho nada, Bellito No te calles Demuestra Lo que eres Eres una bestia, Bellito Eres una maldita bestia, Bellito No puedo hacer nada Allá va Oh Super Bellito Vamos a ver si me puedo transformar en Super Saiyan Blue Que rápido carga aquí esto, ¿no? Toma esto, vale Esto es un ataque normal Vale, esto también es un ataque normal Dios, que daño hace, por cierto, ¿eh? ¿Qué es esto? Lo ha fallado Lo ha fallado No sé qué es esto Luego habrá que probar eso, ¿eh? Porque no sé qué es No sé qué es Por cierto Sigo todavía tocado de la espalda Aunque estoy mucho mejor, la verdad O sea, lo que me ha dado el médico Mano de santo Os lo juro O sea, estoy mucho mejor, la verdad No, déjame Vegetta Vegetta, tío Soy suscriptor Déjame un poco, tío No puedo No, no me deja más, ¿eh? Toma esto Ah Fuera, ya está Ah, vale Porque pone Pone las habilidades De los dos O sea, de las habilidades que serían Del Goku Y del Bellito De los dos Por eso lo pone así de raro Ya decía yo Decía yo Bueno, madre mía Por cierto Tendréis en la descripción Para descargar este mod Si lo queréis vosotros jugar Tendréis en la descripción Para descargarlo Y pues lo podéis descargar Y jugar Y todo eso Vamos a pegarle a Ribriam Que yo creo que Ribriam Se merece un poco una paliza Con Gogeta Con el señor No, con Gogeta No, con Vegetto Con el señor Vegetto Vegito Como quieras llamarlo Que sé que luego va a haber gente Que me diga Titán Se dice Vegito No se dice Vegetto Pues vale Pues Vegito ya está Hombre Ya está Vegito Tranquilo No te preocupes Crack fiel a máquina Tifo un mastodonte Así que ya os digo En noviembre sale ese juego También tendremos en el canal secundario En noviembre El Pokémon espada Y escudo Sworan Shilt Vamos allá Y tengo ganas de que salga ya por fin Tío Que se publique el Pokémon Masters Que lo estoy jugando bastante Estoy dando bastante caña En el canal secundario Pero no lo publican ¿Sabes? Y como no lo publican Pues me rayo Me rayo muchísimo Vale Déjame Deja un poco eh Ribriam ¿Me dejas cargar? Perfecto Tú también cargas Vale Bien Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Y vamos allá Fuchan Ya vamos Bellida Bellido Hostia Que guapo Que guapo Que guapo Como parece Chaval Que guapo Como parece Hostia Que guapo Chaval Super Saiyan Blue Bellido No, no, no suena nada Pero bueno Da igual Bellido Tú lo has intentado No pasa nada Compañero No pasa nada Que guapo está esto Que guapo está esta mierda Me estoy hypeando Me estoy hypeando Vamos Vamos Bellido No se oye el combo Que me pasa Que me pasa Bellido Que me pasa Bellido Dime algo Que no dice nada Que está callado Toma esto Esto Se lo traga Si no se lo traga Vaya Espérate Que no hace falta Bueno ahora Vienes a pegarme Madre mía Bueno espérate Que tengo que regenerar Vida y resistencia También Madre mía Dios el bellito este Más chetado no puede estar Más chetado no puede estar Esto está rotísimo Bueno espera Deja de hacer poses Ribrian Deja de hacer poses Que no estamos aquí Para hacer poses Me pega No puede ser verdad Que me pegue Toma eso Crack Toma esto Toma esto Opa 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 Que es esto Este ataque es nuevo No Opa Final Kamehameha Ust Ese ataque es como el de El del Vegetta God No el del Vegetta Blue Evolution La carga esta con el Con el ataque este Con el Kali Kang Creo que es Si no me equivoco No me acuerdo ahora mismo Pues es lo mismo Es lo mismo Vamos a pegarle con la espadita A ver si quiere la espadita Vamos a anular la ulti Una al otro Toma esto Y adiós Crack Ay no se ha muerto What Super Dragon Fist Ah que tengo Es No es Es el Savage Strike Que decía yo Ya está Venga afuera Toma la espalda Eso me ha hecho a mi No sé quien me lo ha hecho Pero me ha dejado así la espalda Madre mía chaval Adiós Ribrian Adiós compañera Adiós Este vídeo tenéis que petar Porque es que madre mía O sea No he visto cosa más tocha que esto O sea No he visto cosa más tocha que esto Os lo juro Es que quiero volver otra vez a usar este Quiero otra vez a volver a usar este Porque es que está guapísimo Vamos a arrancar No es la misma No podemos hacer la pelea De Que hicieron Contra Zamas Fusionado Es verdad O sea porque Zamas Fusionado Lo enfrenta Bellito Super Saiyan Blue Aquí en el futuro en ruinas Lo vamos a recrear Pero es que esto está guapísimo Está guapísimo Por cierto mañana tendréis recreaciones Me imagino Que tengo que editar el vídeo ahora A ver si lo edito todo Y lo dejo ahí Todo subido Todo flamo Lo de hoy y lo de mañana Y lo dejo ahí para que lo veáis Que yo creo que puede estar muy guapo Vamos a ver Vamos a ver Porque es que Madre mía chaval Por favor Por favor Por favor Que se viene Que se viene Se viene Se viene No me calientes Zamas No me calientes Que ya sabes Cómo me pongo Si me calientas Déjame tío Zamas Zamas por favor Zamas Que tengo una familia Que alimentar Y mi familia come mucho Zamas Bueno espérate Déjame Es que quiero Quiero fusionarme ¿Ves? Así que tengo que encargar aquí al máximo Ahí estamos Perfecto Vamos allá Déjame Ahí estamos Perfecto Lo ponemos en el suelo Vamos allá Ahí vamos Vamos a ver Pam 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 Todo guapo chaval Madre mía Buah Todo All right This is Super Saiyan Blue Da Bellido ¿Qué me ha pasado ahí? This is Bellido Super Saiyan Blue Baby Baby Oh baby Ya baby Super Saiyan Blue Bellido Madre mía el combo Este hombre es que Parte cabezas Parte Madres Abuelas No sé Parte Parte todo O sea este hombre es que Parte todo Te pega un puñetazo Te hace así Te hace así Casi Así funciona el TP Casi se la lío Pero no No se la lío Porque este juego No entra los golpes bien Pero bueno oye Nosotros lo hemos intentado hoy Que es lo que cuenta No intentarlo A ver Realmente Aquí no estamos Para intentarlo Estamos aquí Para reventar A Zamas Zamas Compañero Que no tiene resistencia Ahora Y te vas a tragar esto Ahí estamos Pero no creo que la use Porque Zamas Es un hombre de bien Entonces como es un hombre de bien Pues no la usa Y pilla Entre terribles sufrimientos Y ya estaría Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Creo que es algo diferente O sea una habilidad bastante guapo Os traje hace tiempo La danza de la fusión En la que se transforman En Gogeta Y esta vez pues se fusionan En Vegetto Y pueden llegar hasta Vegetto Super Saiyan Blue Yo creo que está muy guapo Y bueno en fin Como siempre deja tu like Suscríbete Si no lo estás Activa la campana Que está al lado De suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós